Público querido, es un placer para nosotros recibir en este plató televisivo, qué bonito. Pero tres amigos que han crecido con nosotros, que hemos compartido de todo y que están trabajando juntos. Primero, las damas de Maikey, mi querida Marimar Vega. ¡Bravo! Gracias. ¿Cuántas veces que estuve por aquí? ¡Qué recuerdo! Sí, bienvenida. Gracias. Mi querido Mauricio Guitas Castillo. ¡Bienvenido! Y mi hermanito de toda la vida que estábamos juntos desde hace tantos años. Imagínate, hace como cinco años. Hace como cinco años ya. Mi querido Cuno Becker. ¡Bravo! Gracias. Oigan, Kiki Paso, ¿cómo se vieron para la nómina? La apostó azteca, la apostó azteca. Un proyecto bien bonito que es Doctora Lucía, es el regreso a la ficción, con una historia muy, muy buena, un gran libreto. Tiene muchos ingredientes, muchos elementos, porque es esta historia que vamos a ir contando la serie nosotros, pero hay capítulos unitarios donde vas a ver, porque habla de un hospital, tiene que ver con doctores, y vas a ver esta historia unitaria donde vas a ver diferentes casos que se van a tocar muy interesantes y con personajes muy especiales. ¿Y quién es la Doctora Lucía? Mucho gusto. ¡Ah, María María! Y tiene un don. Soy la Doctora Lucía y tengo un don. ¿Tiene un don? ¡Extraordinario! O sea, hay cierta magia en la cena. Sí, sí, sí. Yo podría tocarte y chance saber qué fue lo que te pasó. ¡Ay! O sea, saber el origen del problema físico. Sí, a través de una situación que le tocó. Sí, a través de algo que me pasó, o sea, le pasa un accidente a la Doctora Lucía, y pues una doctora que obviamente la ciencia es lo que predominaba para ella, y de repente empieza a descubrir que, pues, igual hay cosas que también no existen, que son sobrenaturales. Y, bueno, yo en lo particular creo mucho en esas cosas, entonces me encanta poder combinar las dos cosas, ¿no? Creo, obviamente, en la ciencia, pero también creo en las energías y en todo lo demás, y es una mezcla padrísima. Pues interesante esa combinación. Y está bien interesante. Lo interesante es que está muy bien contado. Oye, y tú eres el director del hospital. Así es. Ah, o sea, ¿y en qué hospital? ¿Cuál agarraron acá, el Rubén Lañero? ¿Cuál se agarró acá? Un foro precioso que hicieron en la Azteca Novela. No saben por qué espectacular. Sí, de verdad, y además bajo la dirección de Carlos Carrera, que es una incidencia, es un gran, 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 de los mejores directores que tenemos en México, es brillante. Y Raúl Caballero, que también es un gran director, está súper bien escrita, como dijo Mau, y pasa de todo, pasa de todo. Además tiene cierto sentido del humor, se van a divertir, hay mucho triángulo amoroso. Falta Anita Lajewska, que también está. Ah, Anita Lajewska. Me querían a Lajewska, bien. ¿Entre quién va a ser el triángulo amoroso para... Pues es que... Entre Mauricio y yo, cuatro. Y que vayan viendo cómo se va mezclando el asunto, pero está bien interesante. Sí, pues todos con todos. ¿Todos con todos? O sea, todos quieren con todos. Ah, te voy a dar un breve resumen. Mejor que hable más. Ana y yo estamos peleando por el puesto de ser las directoras de urgencias del hospital. Y además llega el doctor neurocirujano al hospital. Que es ex de mañana. Soy ex de... Pero me echa el ojo. Ah. Y cómo se prepara más allá de la cuestión actoral un personaje de estas circunstancias. Porque no tienen que ser especialistas, pero quizás sí hay un acercamiento a la medicina como tal. Nos han dado clases. O sea, hemos tomado clases. Estuvo el otro de un urgenciólogo. De verdad, tuvimos cinco horas, más o menos seis. Nos dio una cátedra impresionante de lo que sucede en urgencias. Donde la toma de decisión más importante cuando ellos reciben un paciente. Cómo canalizarlo en el sentido de primero el diagnóstico y saber cómo recibirlo. Y las decisiones que tienes que tomar en ese momento que salvan una vida. Mira, ahí está Daniel de ejemplo. Efectivamente. Reciente. Sí, sí, sí. No, y además la gente cree... Bueno, estamos muy acostumbrados a ver series, obviamente, de doctores. A la gente le encanta ver las series de hospitales. Pero luego cuando te adentras a esta cosa que vamos a tratar de hacerlo lo más realista posible, pues la gente en urgencias no grita. Los doctores no se alteran. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Porque es gente que tiene que estar con un control, que está acostumbrado a ver cosas que... Es como los sobrecargos que no te dicen se está cayendo el avión, se hacen como las que no pasa nada. Póngase el cinturón porque va a haber un poco de turbulencia. La idea de ponerse el cinturón nomás es para identificar el cuerpo. ¿Por qué otro sentido tiene ponerte el cinturón? Múñeco, no, gracias. No, 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 yo no. No lo había pensado. Por eso estamos haciendo una de doctores. Bueno, ¿cuándo estrenas? ¿Cuándo estrenas? Sí, porque es larga. Pero no tan larga. ¿Eh? ¿Por Azteca 7? ¿Cuántos capítulos? 43, la primera temporada. 48, ¿no? Me gusta. Seguro en 48, ¿no? Muy bueno. Sí, 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 está muy padre, pero además... Es una gran mezcla entre los unitarios, pero siempre parece que te interrumpo. No, no, siempre parece, eso sucede, pero... No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no. Por favor. No, no, está muy padre, de verdad, está muy... Ah, pues ya se me olvidó, Marima. Bueno, yo nomás iba a decir que era una gran mezcla entre la gente que le gustan los unitarios, ¿no? Que el público azteca además ha visto unitarios durante... Y le encanta, con una serie, ¿no? Con una historia que vas a ver todos los días de los mismos personajes. Y creo que esa mezcla puede ser muy interesante. Y de verdad es... Ahora sí... Ahora sí va a terminar. De verdad que tiene... Ahora sí me voy a terminar. Tiene un gran nivel en todos los sentidos. De verdad, mis compañeros son actores y actrices súper talentosos. La dirección de Carlos Carrera, el diseño de producción, Anita Vega, que nos hizo favor de traernos a todos. Yo creo que esta puede ser de verdad la primer gran serie médica que se hace en México. Pues estaremos al pendiente público, querido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos aquí de nuevo. Acá nos estaremos viendo de nueva cuenta ya que arranca la serie. Y cuando nos dices ahí nos vas a visitar al foro y ahí te atendemos. Vale. Por favor, al cabo ya... Ojalá, ojalá no. Yo no voy a hacer la endoscopía. Sí, no, 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 no. Pero con mi don no puedo curar. Háganse su endoscopía. Ay, eso. Háganse su endoscopía. Es muy importante a los 45 años. Me preguntaban que por qué a los 45 años hay que hacer su endoscopía. Así es. Yo voy a cada uno enamorado de la endoscopía. Gracias, Julio. Ya estamos metidos en personajes, como pueden ver. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.